Hola que tal amigos de Floatisiero, bienvenidos una vez más a Floatisiero, tu canal de noticias con Float Y si señores lo tienen ahí en la miniatura, obviamente en el titular ustedes también lo pueden descifrar Agarré una publicación que ya había hecho de Pacho porque hay otra ahí de Arcángel que me pareció rara Quizá no tenga que ver con nada de ellos dos, pero bueno a mi me parece interesante siempre traerles a ustedes lo que yo pienso, creo Y lo que está pasando también en el género urbano, así que ustedes tranquilitos ahí, pónganse bien cómodos Que vamos a empezar de una vez a ver que es lo que están haciendo sus artistas favoritos Y en esta oportunidad vamos a empezar con Cocuyuela que al parecer estaba celebrando un cumpleaños Y lo podemos ver que andaba con Mueca, todo el equipo de Rottweiler Y al parecer ser Cocuyuela ya viene como que con esa nueva onda otra vez de cargar toda su banda por así decirlo O su combo de Rottweiler en, así que chequen el siguiente video Ahí está normal haciendo el Boomerang, pero ahorita viene lo que yo siempre le digo Pronta vamos el plan tuyo pero ahí está el rudo y por otra parte también haría esta publicación ahí entrenando obviamente imaginamos que no faltará mucho para que el dominio agarre esa publicación de él y lo bulee un poco pero bueno ahí entonces para que ustedes sepan que es lo que estaba haciendo Cucuyela por otro lado J Balvin a parecer estaba un poco mal de el estómago o chequeo general por así decirlo porque se tuvo que hacer una endoscopia pero este no es la noticia en ciencia aunque ya saben que se hizo una endoscopia sino que como que le regaló esa parte del personal médico que estaba ahí era súper 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 fanática y bueno le dio esa bendición o esa alegría por así decirlo de conocerlo así que chequeate el siguiente vídeo en una endoscopia voy a conocer una fan muy fan hola oh my god we had the same bueno y ahí lo tienen donde dice endoscopia Tom o sea que ya se habría hecho la endoscopia y estaba entonces ahí con esa enfermera bastante feliz súper fanática de él espero que su salud esté bastante bien por otro lado Anuel haría una publicación bastante súper extremadamente sencilla y es esa que están viendo ahora en sus pantallas que es Bottom la canción con él y Tiny junto a Marron Fai y me parece súper genial increíble ya Marron Fai por supuesto lanzó el disco y está promocionando también su tema pero que Anuel haya llegado a esos niveles a cantar con Marron Fai de verdad hay que dársela hay que dársela hay que dársela la otra también hay que dársela y está trabajando durísimo y ya se viene su disco es Neutro Chori que ya dijo que está en la carretera su vídeo musical su nueva canción también para que la escuchen la descarguen y todo así que chequeé que es lo que tienen que decir el Neutro Pim hey que onda my people miles de bendiciones a todos ya estamos rompiendo en la calle con el nuevo videoclip si mañana muero junto a Manira gracias a todos por el apoyo ya estamos súper rompiendo en todos lados es un corrido mexicano ok para los que no saben demostrando que con trabajo duro y seriamente se pueden romper las fronteras nos metimos en México gang shit bitch boom bueno y ahí lo tienen también ya que está publicado ya lleva más de 54 mil vistas y escribe lo siguiente increíble los comentarios de apoyo de verdad gracias a todos ustedes seguimos sacando música y wow María, Marina todos hablan de tu super flow te vas mundial niña bueno y eso es parte ahí entonces del tema y él lo está tarareando escuchamos un poquito más para venir con otras noticias y otro que también soltó un tema y que tiene como que más gente aparte de que es Pepe Quintana y me pareció bastante interesante porque suena bastante bien este tema se queda lo siguiente material y él escríbelo hay rumores así obviamente se llama el tema y es de Black Kinney out now o sea que ya está afuera una visión Quintana link en mi bio y bueno hasta mismo que le manda saludos y todos también felicitaciones y fuego y escuchemos entonces un cortecito que de verdad suena bastante bien que les pareció yo de verdad creo que tiene tiene flow tiene talento y me gustó me gustó el ritmo y también la voz ahí lo tienen señores que les parece no les parece obviamente si quieren escuchar toda esa canción completa tienen que ir a la página oficial de Pepe Quintana darle link y chequearle todo ahí pero hay que estar bien pendiente porque creo que tiene una visión por así decirlo una visión Quintana por otro lado para que nos reamos un poco y antes de entrar a todas las demás noticias vamos a ver que es la publicación que ha hecho Ñejo el Broco que parece que tiene una caricatura ahí que le hicieron y está bastante graciosa de verdad y ahí lo tienen entonces en sus pantallas y por supuesto hay que darle los créditos a Ken CDPR que fue quien hizo esta animación y escribe la serpiente anda suelta y por supuesto todo el mundo riendo de lo que está haciendo últimamente Ñejo y ya ustedes se van a reír también chequeate el material cuando ella ve que está atacando ella te retrata la cara ella como que y se acuerda de ti a mí me han hecho me han dicho eso ahora mismito y ella sabe que eres tú y se te puede meter por culo cuando ella ve que está atacando ella te retrata la cara ella como que y se acuerda de ti a mí me han hecho me han dicho eso ahora mismito y ella sabe que eres tú y se te puede meter por culo ¿qué te pareció entonces? de verdad lo quité ¿qué te pareció Entonces ese material ahí, el yo está de verdad, de verdad crazy Por otro lado, uno que es bien cercano a Ñejo Y de hecho fueron o son todavía obviamente muy pana Es Nicky Jam, que ha hecho parte de publicaciones Como que recordando, creo que tiene, yo creo que con un documental así Tipo J Balvin también en Amazon No sé si esto que está de moda, pero ahí lo podemos ver Entonces ya lo tienen en su pantalla Y él escribe lo siguiente Mi pasado es mi legado, mi historia Amazon Music Latin Link en las historias para que obviamente veas Y escuche todo lo que tiene que decir Nicky Jam ahí Y podemos ver que el mismo Balvin le manda fuego Ovi también y Fallo, el rey de Carolina, le dice presente Yo viví esos momentos de presión y de experiencia Yo quiero que la gente entienda una cosa La razón por la cual yo soy tan gráfico Mostrando mi pasado Es porque ese es mi legado Esos errores que... Bueno y ahí lo tienes señores, que piensas Obviamente tienes que dirigirte a los canales oficiales de Nicky Jam Para que chequear y buscar en Amazon Music Para ver toda esta entrevista que le hicieron O también toda la música, toda la historia de Nicky Jam Que de verdad es bastante larga Por cierto, que no te he dicho desde el principio Si no estás suscrito, de verdad suscríbete acá de una vez Y no pierdas más tiempo De verdad en no suscribirte Y perderte todas las noticias Y todas las cosas que yo te traigo diario Otra que agradeció ver a Nicky Jam Ya que estamos hablando de Nicky Jam Ver a Nicky Jam nuevamente Porque también hace muchísimo tiempo Se la pasaban todo ese combo junto Y estoy hablando de allá de los 90 Y acá es, sí señores, la caballota Que agradeció ver nuevamente Al Nicky, Nicky, Nicky Jam Y ahí lo pueden ver entonces A ellos dos juntos Y dice lo siguiente Y coloca Hoy después de tanto tiempo Tuve a Nicky de frente O en frente Vamos para la tarima Leyendas Divino le manda fuego Bendiciones Que viva la vieja escuela Respeto de por vida A mi guerrero Vamos para encima Que la dicha es buena Nunca es tarde Dale rewind al cassette Y podemos ver entonces ahí Que por supuesto no se escucha nada Porque esa fue la publicación Que haría la misma Evie Queen Pero vemos que entonces Si se tienen el respeto De ambos Obviamente Nicky Jam Y la misma Evie Queen Que quizás en ese momento No sé si le estaría Platicando acerca De hacer un tema junto O de tener algún evento junto O quizás de cualquier cosa Normal que pudiesen ellos dos Hablar acerca de familias De cosas O del mismo pasado ¿Qué crees tú Que estaban hablando Ahí ellos dos Nicky y Evie Déjalo aquí debajo En los comentarios Y ya saben que tenemos A estos dos personajes acá Primero vamos a ver Una publicación Porque ya Arcángel lanzó Un nuevo material ahí Y está brutal 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 De hecho ni siquiera Escribió nada Sino que puso Parte del video Y si quieren Lo que él mismo Puso ahí De hecho no fue Como les dije La primera publicación Que vi era del mayor clásico Que le dije Maestro Cada vez que lo escucho Se me limpian los oídos Y Casper le dice Video pa' hombre Vamos a ver un cortecito De este video Acabo de firmar Un contrato De más de un millón Hace como dos horas Por eso De gracias a Dios Y esto lo que me trae Es como que recuerdos De cuando él lanzó El No recuerdo Cómo se llama El granjero Pero bueno Luego vamos a ver Esta publicación aquí De Arcángel Mostrando parte de su casa Yo no sé Tengo que chequear Esta es la casa de tu casa Esta es la casa de tu casa Y aquí Y aquí esto Esta es la publicación Que yo les quería decir Y coloca B Si las prendas son prestadas No son tuyas Y se ríe Obviamente si las prendas Son prestadas Y por eso se ríe Y dice Austin Rulay Rulay Porque estará diciendo eso Y por qué se estará riendo No lo sé Pero el único Que ha hecho una publicación Acerca de prendas prestadas Es si señores Pacho Ojo No quiero aquí Que ustedes digan Que yo Este se está tirando Esto y lo otro Pero no Porque el mismo Pacho Ha aclarado muy bien De hecho Cuando él dice Que es pana Del dominio Que respeta De sobremanera A Arcángel Ok Así que Yo nada más Estoy poniendo Lo que yo creo Y pienso Y digo Pero no creo Que tenga que ver Muchísimo con ellos dos Pero si Chequen Entonces la publicación Que haría Pacho Hace un día Y dice Si trabajamos duro Tenemos el derecho De seguir haciéndonos regalos Mira Yo mismo me regalé De padres esa placa Ya que la otra cadena Tiene su placa De la Antifeca Son prestadas Chequen Son prestadas Pero yo disfruto Como si fueran mías Team Russo Y no se molesten Por el progreso De los demás Trabajen duro Y ya Y pero No quiero enfocarme En eso Sino en esta publicación Donde él haría Eso es más claro Eso está más que claro Perdón Apuesto al mío Hasta que lo tenga Los muchachos Que no somos rencorosos O sea Muchachos Recuérdense Que no somos rencorosos Y me pareció interesante Eso porque pone Ahí todavía Que él no tiene rencor Con nadie Y como le dije nuevamente No creo que tenga que ver Con Arcángel Que se esté riendo De que Si las prendas Son prestadas Obviamente no son de él Y en esa publicación Que haya dicho Como les dije nuevamente No quiero que ustedes Me pongan a mí A decir que yo estoy Metiéndole el dedo A la llaga Pero para no despedirnos Con cosas negativas Vamos a ver Que está haciendo Tito el bambino Que de verdad me impresionó Se viene con algo Muy muy duro Señores De la mano del musicólogo Este Y Looney Tune Chequen entonces La publicación Que haría Tito Dice Video Puerto Rico Para agarrar La etiqueta A Noriel A Looney Tune A musicólogo Salió el sol PR el patrón De hecho Looney le dice Bambino vamos para PR Con este tema Musicólogo Jiménez El Junte Chequen como es Que suena esto Wow No tuve la oportunidad De colocárselos ahí Señores de verdad Disculpen 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 Se los pongo En el otro video Porque ya está bastante largo Pero de verdad Está muy bueno Ya está casi la noticia El día de hoy señores Espero que te haya gustado Disfrutado Recuerda suscribirte Dale like Suscribirte Dale like Suscribirte Dale like Suscríbete por favor Y dale like Comparte este video Con tus panas primos Hermanos Novias amantes Con todo el mundo Y ya tu sabes para que Si señores Para que el flow Los acompañe одном Adelante Si señores de verdad Toca T clem Novias amantes